¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente le dice a la Elsie, que a veces está en lugar, y le viene a decir, tu cara me es familiar, como que yo te he visto en algún lado. Y la Elsie como, ¿será? No, ella es tan... así que casi no sale. Entonces le dicen, no, no creo. ¡Cómo no! Te he visto en internet, le dicen a la madre. Y entonces la Elsie como, ¡no! ¡Cómo no! Te viene el snappy de la nini. ¡Oye, esa mujer me ando odiando ahorita! La carne más es como que, vamos a comer algo light. Light? Ya le dije que quiero carne. Comamos carne, si yo quiero subir de peso ahorita, necesito subir. Sí, yo creo que eso también. Y la envidia sobre todo a mi rojo. No, ahorita yo, me alegro. Otra vez, otra vez, que te vamos preguntando si podía salir aquí, el camarógrafo. ¡Damos un vlog, Nini! Que la Saigina nunca ha visto mis vlogs, dice. Ah, qué barbaridad ahora. Se le meten snappy y nunca las había visto. Me da miedo a mí también cuando se acercan mucho. La cámara. Sí. El madre me da sumo. Bueno, en fin. Ahora, estamos aquí en el... The Great Big Huge Managua. The Huge Managua. Están estrenando menú. ¡Qué cool! Mira, está súper bonita. Y queremos... Porque no hemos almorzado, gente. Ya son como les había dicho, las cuatro, las cinco. Wow. Nos van a levantar porque no les he dado comida. Felicidades. Podremos en pie hermanos por los alimentos sagrados de la Big Managua. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Divino, divino, divino. Snappy, snappy. Sí, 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 sí. Jalea de banano. Banancheo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Son las nueve de la noche. ¡Vámonos! Salimos a las... Con Karen Locas. Estamos saliendo. Estamos saliendo a las dos de la tarde. Y mi mes, con luz de verano. ¡Qué limpiar! ¡Oye, oye! ¡Ese enfoque de las piernas! ¡Nos vemos aquí en un ratito! ¡Bye! Vamos en camino ya para la Ciudad de los Mangos. Rivas. ¿Cómo es San Juan del Sur? Bonito. Pero no, que... Ay, no, que... Como... ¿Cuál es el...? A ver, Rivas es la Ciudad de los Mangos. ¿San Juan del Sur qué es? La Ciudad de los Chele. ¡La Ciudad de los Chele! Llegamos aquí al Pelican. La Ciudad de los Chele y yo. Fue el drama. Sí. Clarísimo. Fue el drama. Sí. La lluvia, más que nada. Hubo un momento que... Kepi comenzó a conducir. Y entonces... El maje se iba a ir. Así que un móvil hace... ¿Qué es el drama? No manejo. Muy buena conductora. Y no le creía. Realmente. Y salió hasta que hizo lo que le dije. Pudo salir del hoyo donde se iba a ir. Y la llanta de Mika Ruala patinaba. Pero en fin. Llegamos. Ya conmigo. Estamos listos para grabar. Preguntas y respuestas que... Después surgió la idea en el Snap. Eso que la gente quiere ver aquí. Los tips debería ser aquí quitadas. Aprovechando el día más poderías. Sí. Te deberíamos... Te arrojamos. Necesitas de maquillaje. Que nos digas aquí que son los productos que voy a usar. Para aquí. Bueno. Hace poco. Porque no he encontrado en ninguna parte. Encontré el mejor corrector del mundo mundial. Bueno. Este. De aquí. Este. Rápido. Sí. De aquí. Ay, lo tengo igual de verdad. Patrocinado por este espacio, por Facebook. No, pero es verdad. De verdad. Es una de las mejores correctores que he usado. ¡Uy, lo máximo! Sí. Realidad, pues yo por lo mismo en el Jimmy casi siempre, normal, normal, solamente uso corrector. Si, casi no uso maquillaje, yo uso uno, dos, tres, cero, unos diez productos de belleza. No, lo que sí, no, 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 que no puedes faltar jamás de él y tenerla. Ah, sí, la primera. No, yo sí, la segunda. Ah, también. César pestaña, corrector. Ten pendiente de ese video que lo vamos a subir después con todas las preguntas y respuestas. Y bueno, después de este video ya vamos a descansar. Sé que el vídeo me va a dejar ahí la cámara encendida para grabar, para ver como muevo todas las babiadas, miren que así en las compresiones de Nimi. Ya vamos. Ah, pues vamos. Sí, ya que la vayan piernas necesito saber esas cosas, ya saben. Y nada más después hay que ver y grabar. En fin. Y bueno, mañana ya viene Alex, la Els y Mejí. Y vamos a tomar las fotos, vamos a hacer una cosa bien bonita y ahí nos vemos mañana. Un beso, descanse. Bien en el box de Nimi que estamos mostrando. Bien raro, a hacer. Lo que estamos claros es que necesito un maquillaje. Estamos comenzando gente a la una de la tarde maquillaje porque estaba con una gran lluvia. Sí, yo la verdad, estaba con pereza de la lluvia. Con el sueño. Alex vino a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. 9 de la mañana. ¡Tenemos sus olores! ¡No! Me gusta raro. Me gusta raro a aquel. Me gusta raro. Cuando están maquillados. Fíjense que les voy a contar una anécdota pequeña. Cuando Alex está en el estudio, o sea, maquillándome. Alex están amigas mías, gente que yo conozco. Güey, lo saludo. Hola, ¿cómo estás? No, no, no. Me acabo de maquillar a Alex, tío. O sea, no, entonces la vas a hacer. No, no puede haber contacto. Es decir, si la vas es tía, ¿sabes más? No, no, no. Y entonces andas con el maquillaje, así, mira. Cuidado. No, no, no. Estamos haciendo fotos gente, para Luka Luka, miren que lindo Ah, y que se me olvidó decir en el otro video De que, igual que como todas Las voy a aprovechar, verdad, a ver si se puede hacer algo Que el fixe ahí, porque erré en la mayonesa Y es que Igual que en todas las piezas del día a día Igual es en los trajes de baño, por ejemplo En el día a día, en los accesorios, en todo Están súper en tendencia los flecos Igual miren este traje de baño con flecos Por ejemplo, está de moda La estampa tribal, la étnica E igual tenemos un traje de baño Que se lo voy a enseñar ahorita, de crochet Que es así, de zig zag Étnico, las estampas Por ejemplo, hay unos crop tops que están Súper de moda, que son estampados, que incluso Zayda Va a hacer unas fotos con uno de sandía Igual hay uno de piña, por ejemplo En trajes de baño, entonces igual Arriesguen con esas tendencias Que vemos en el día a día en el vestuario Con los de trajes de baño Y ya está, la Mary La Elsie Mehdi, que adora Adora salir de mi snappy Me va a matar ahora Y la parte, mira No hay corte No hay esto Directo Ah Alex es súper reproducido ahí, mirá Mamá, ese niño nunca se produce ¿Vos crees? Si antes de que... Tuvimos que comenzar a grabar hasta ahorita Porque el hombre es burruco y se mojó el pelo Entonces estaba estresado Mira ¿Ves a ver qué les decía? Bello Que es de crochet, miren qué lindo Igual ¿Cuál es la palabra esta en español? Borlina Borlina, esa palabra me da mucha risa La borlina Y bueno Un poquito de... Ahorita vamos a hacer una foto De La Zulie Con las camisolas Estas, miren qué bonito que se ve ¿Se acuerdan que les había dicho Que se ven súper bonitas Que vos hiciste unas fotos con los bralets Ahora está con el traje de baño Que saben, poh La idea es genial Para este verano Que evidente Que está súper verano Ya salió el foto Estamos en Barrio Café Almorzando hasta ahorita A las 7 y media Estamos almorzando Desayunamos súper tarde Sí, no van a querer que no estamos mal aquí Y vino Barrio Café Se los súper recomiendo Los desayunos son una delicia Creo que los mejores desayunos son los dos Y al lado tienen tantas Si quieren cualquier cosa Así que, vamos a mover Y ahora vamos en camino Salud Salud Dice La María del Zay Que se fue para no salir En el vlog Pero ya salió Y Alex quiere Que yo me trato con la vida Que no es la verdad La realidad Acabamos de alimentar Nos acabamos de alimentar de vino Aquí en... Ahí está la María del Zay No quiero salir Entonces... Y bueno, no Divinos en otro lado En el barrio Café Y ya nos vamos gente Fue súper lindo ¿Qué tal ha pasado? Súper buenísimo Alegrísimo El timini El timini El timini El timini El timini El timini Súper alegrísimo Súper buenísimo Ah, sí, las fotos Estoy enamorada Oyele Y bueno Nos seguimos bien Ya saben Suscríbanse al canal De Nini Para también ahí Sabenlo NiniTV Alex Hay unas palabras ¿Quieres agregar? Que los quiero La pasamos súper divertida Alegrísima Los quiero La pasamos súper divertida Fíjate Estoy súper emocionada Ay, no puedo ganarse Un besito Nos vemos Ya vamos Para Managua La 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 la